¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la izquierda, correcto. Enterado, notifica a un lado de alera y autorizada la desviación. Y la aviateca 901 solicitando el arco de 12 millas radial 135 por la derecha. Descienda y mantenga 5.010 aviateca 901. Autorizado a la hora 11 para procedimiento ILS arco de 12 millas 07. Notifica sobre la estación. Llamaremos sobre la estación y autorizado proceder para ILS para la 07 aviateca 901. Lo afirmativo, llame abandonando 8000. El aviateca 901 está alcanzando 5.010. Enterado, notifica cruzando el ranial 155 al sur de la estación. Confirme radio que cruza aviateca 901. Aviateca 901, El Salvador. 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 Aviateca 901, El Salvador.